¿Quién es aquella niña que baila tan mal? ¿Quién es aquella niña que la goza al bailar? Moviendo su cintura en un raro compás Jamás, jamás tiene ritmo a bailar Cuando un muchacho la llega a sacar Porque es bonita y de cuerpo sin igual Pero al moverse Miguel lo hace muy mal Y van, y van a llevarla a sentar Ella quisiera siempre continuar Disfruta el baile como nadie más Pero a cualquiera se le hace patar Ahora yo la sacaré Y con ella bailaré No me importa lo haga bien o mal Junto a ella quiero estar Porque así la admiraré Su belleza de mujer Y de lejos me llegó a gustar Ahora te cerca mucho más ¿Quién es aquella niña que baila tan mal? ¿Quién es aquella niña que la goza al bailar? Moviendo su cintura en un raro compás Jamás, jamás tiene ritmo a bailar Cuando un muchacho la llega a sacar Porque es bonita y de cuerpo sin igual Pero al moverse Miguel lo hace muy mal Pero al moverse Miguel lo hace muy mal Y van, y van a llevarla a sentar Ella quisiera siempre continuar Disfruta el baile como nadie más Pero a cualquiera se le hace patar Ahora yo la sacaré Y con ella bailaré No me importa lo haga bien o mal Junto a ella quiero estar Porque así la admiraré Su belleza de mujer Y de lejos me llegó a gustar Ahora te cerca mucho más Ahora yo la sacaré Y con ella bailaré No me importa lo haga bien o mal Junto a ella quiero estar Porque así la admiraré Su belleza de mujer Y de lejos me llegó a gustar Ahora te cerca mucho más Ahora yo la sacaré Y con ella bailaré No me importa lo haga bien o mal Junto a ella quiero estar Con ella quiero estar